hola mi gente linda en el vídeo de hoy comenzó a veces viernes y estaremos a la tienda de Dollar Tree y aquí traigo todas las ofertas que encontré y pues estamos empezando también para quitar las cosas para poner lo que es el arbolito de navidad aquí que va a ir uno aquí y otro en la sala así es de que pues ya la siguiente semana verán cómo queda decorado mi arbolito este pues antes que nada mi nombre es Gaby y vos puedes encontrar como Gabriela Chirley aquí en mi canal o sino también en Pintares y en Facebook me encuentras como Gabriela Chirley vamos a empezar ya saben con comida o cosas que encontré para la casa y lo primero que encontré es este del Colona del breadcrumbs este lo compro yo seguido me encanta tiene el mismo sabor como si fuera de un producto de marca estos son hechos en los Unidos aquí en la parte de aquí dice y estos traen lo que son a 13 onzas les digo queda muy bien cuando hacen empanizado de pollo o pescado este carnes queda muy bien y sirve igual que los demás a panes para empanizar trae sabor también es un sabor italiano a este trae fecha de expiración hasta el 2024 aquí en la parte de abajo dice entonces les digo está muy bien vale la pena comprarlos de ahí también agarré a sopas de la top runner que vienen así viene el paquetito de 5 esta vez usualmente trae 4 este trae 5 esta vez y pues viene con la fecha de vencimiento hasta octubre del 2023 aquí en la parte de aquí dice es también para tenerlas en tu alacena cuando necesitas alguna comida emergencias o que no quieres cocinar así o ya es tarde y quieres algo rápido una sopa de esas a lo mejor sale bien y la otra que haré son snapples que son jugos de manzana saben buenos este ya los hemos estado probando anteriormente ya los habían sacado y estos contienen lo que son 16 onzas en fluido dice que no contiene preservativo que dice que no tiene colores artificiales o endulzantes artificiales o real 100% entonces haré unos de estos para el 8 de mi esposo en vez de soda mejor jugo yo sé que es casi lo mismo pero para los luchas está muy bien también un paquete de lo que son bombones de la jet puffet estos también para ahora en tinsgiving para ponerlos arriba de lo que es el camote o el la papa dulce para hacer un platillo son 10 onzas sino también para navidad o para cualquier ocasión ahorita en tiempo de frío pones tu contenedor lleno de bombones otro de coco para hacer tus hot coco y también puedes poner palitos de menta y haces tú tus propios a chocolates calientes de ahí agarre lo que es este pan con blanco esto les digo me gusta hacer lo que son lo que son sándwiches de pinot butter and jelly sandwich los meto al congelador y ya nada más voy sacando cuando los voy necesitando entonces compro las barras de pan ahí hago mis sándwiches se los acomodo para lo que es mi niño para mi esposo para que tengan un snack fácil y rápido entonces estos traen lo que son 22 onzas que es una libra de pan y les digo es pan blanco también traen fecha de vencimiento dice que se consuma antes del 26 de del 28 de noviembre entonces les digo compré uno de esos también en el área de cinco dólares agarre lo que es más de estos conos están muy buenos tienen esta presentación y tienen la presentación unicornio con chocolate también pero yo agarre mejor el normal que es de vainilla y chocolate solamente y trae lo que son ocho conos cada uno entonces estos si valen cinco dólares están en la área de congelados también agarre lo que son más chocolates de estos del tour by the chocolate oscuro estos me encantan a mi esposo también ya le empezaron a gustar entonces compré para tenerlos aquí y poder estar comiendo de vez en cuando también agarre lo que son azúcares de la ch tiene azúcar granulada blanca y también tienen azúcar morena que dice que es light brown pero trae les digo compré un paquete y un paquete estos traen fecha de vencimiento hasta el 31 de agosto de 2024 y cada una de estas traen 16 onzas cada una entonces agarre un paquete y un paquete esto es por emergencias porque no he ido al mercado y las necesito el siguiente que agarre son estos chocolates de la a suiz mix 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 que son tres diferentes este es dice que este sabor chocolate chocolate este es a sabor malvavisco y sabor a menta entonces vienen estas tres presentaciones trae solamente un paquetito cada uno pero tú los puede regalar le puedes poner aquí de quien para quien esto puedes regalar con una tacita puedes comprar una tasa ponerle esto ponerle varias cositas tanto a ya sea malvaviscos caramelos cosas así y regalarnos entonces a re uno de cada uno estos traen fecha de vencimiento hasta junio de junio de junio de junio del 2023 aquí en la parte de abajo dice si junio de 2023 todo entonces agarre uno de cada uno también agarre un paquetito de estas mentas esto es para ponerlos en el en la barra de hecho de chocolates calientes puedes poner varios de estos puedes ponerlo en un frasquito puedes poner los malvaviscos y puedes poner los chocolates y así tu familia o a personas que te visiten pueden hacerse su chocolate caliente ellos solos entonces compre un paquetito este trae lo que son 5 onzas trae lo que son 12 12 caramelitos pero les digo están bien para para agarrarlos y revolver lo que es tu chocolate también agarré un papel rey no gratis para ahora es que viven para cocinar el pavo estos traen 15 a pies de lo que es el de papel aluminio así de que lo agarre para eso para cocinar el pavo ya de ahí agarre lo que es este paquete de servilletas esta vez traen dos anteriormente solamente traía uno y cada paquete en cada paquete de servilletas creo que traía son 70 o 75 o algo así esta vez son 140 son dos rollos y también tienen la de un rollo que es creo que 140 también pero es un solo rollo esta vez solamente encontré este así es de que me traje un paquete de estos estos me sirven para tanto en el baño los pongo o si no en el garage que a veces necesito limpiar cosas están muy bien de ahí nos vamos a lo que es el área de higiene personal en el área de higiene personal agarre lo que son estos jabones del jardín de london es de a frosting cranberry están delicioso huelen riquísimos estos para ponerlos en tu baño para lavarte las manos está muy bien lo pones así hasta que da el olorcito de lo que es el jabón estos ya los había comprado anteriormente cada año sacan lo que es este y el de cinnamon o de canela son cuatro onzas de jabón así es de que agarre uno también agarre un paquetito de este de la ice cream este lo utilizo en lo que son mis plantas para quitarle lo que son a la plaga hago 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 este agua con este jabón y se la pongo en mis plantas le sirve muy bien le he quitado hasta ahorita todas las plagas siempre lo he usado también para alejar los animales de tu casa lo puedes poner alrededor de tanto las ventanas como las puertas para que no se metan arañas cucarachas ratones etcétera este sirve perfectamente también sirve para bastantes cosas un día les voy a hacer un vídeo donde les explico todos los usos que tiene este lo que son estos jabones que salen súper baratos y les digo que sirven de mucho entonces agarre un paquetito estos traen dos y son de 3.2 onzas cada uno cada jabón de ahí agarre estas ceras de vela en olor harvest cider vienen así estas las voy a usar para hacer manualidades así es de que no te las pierdas también van a venir en lo que es el vídeo del miércoles este compré dos paquetitos de ahí estos no son para limpiar estos los voy a utilizar para una cosa de navidad son los dos store plumber vienen tres son a bien el paquetito con tres vienen así cuando lo sacas de aquí bien así y tú le metes lo que es el palito aquí lo que es esto se lo pones aquí y te sirve para limpiar a lo que son telarañas y todo eso pero esto está ahí les digo yo no los voy a utilizar para eso yo los voy a utilizar para ahora en navidad así es de que también esperen el video porque estos van a ir tanto en el video de navidad en el de manualidades entonces les digo agarre estos y de ahí agarre más esferitas de estas en color rojo que van a servir para el arbolito ya que voy a combinar con lo que son bonitos de jengibre y esferitas en color rojo entonces agarre tres paquetitos del mismo color estos son en color mate no son color brilloso entonces me gustaron como se ven el color está muy muy bonito así en persona se mira como rojo sangre así es de que agarre tres paquetitos de esos son de los más pequeños traen lo que son 16 esferitas de ahí agarre lo que es este listón que dice christmas tree que viene así en color verde como bufal check y en rojo igual de la misma forma entonces es de estos a estos traen lo que son nueve pies de ribbon o listón entonces estos los voy a utilizar para decorar lo que son regalos también encontré lo que son más arbolitos pero vienen en este color es un color como verde menta vienen así y son igual como de cerámica o de yeso están muy bonitos agarre unos restos y de ahí también agarre más caramelos agarre de los otros caramelos que hay en la tienda de dollar tree estos traen color verde rojo y y blanco déjenme les muestro los otros ok estos son los tres diseños es este este otro y este tiene luces y estos dos no estos me encantan para decorar lo que es en el área de afuera puedes poner varios de estos en el área de afuera acomodados y se miran muy muy bonitos entonces agarre como les digo varios de estos y varios de estos estos ya los había comprado en días anteriores así de que esta vez solamente agarre dos más en estos colores que me van a servir también para decorar afuera también agarre lo que son estas copos de nieve que son ornamentas se me hicieron muy muy bonitas son de 1.98 pero tienen como escarcha como si fueran reales se miran muy hermosas entonces estas también las voy a utilizar para decorar lo que es una de las ventanas de mi casa que es grande entonces compré dos para decorar con ellas ya que voy a poner lo que son estrellas junto con estas y la medida de estas son de 9.84 x 9.84 aquí trae la medida entonces les digo agarre esas dos nada más que no las quiero frotar tantos porque se le caen lo que es la escarcha de ahí ya nos vamos al área de belleza en el área de belleza encontré varias cositas encontré primero que nada lo que es esta bandita para cuando te cuando te maquillas o cuando te lavas la cara es una bandita así viene en este color en color rosa bajito y viene en color como leopardo viene estilada y trae su moño está súper suavecita está súper rica entonces estas están súper bien también para regalarlas puedes regalar estas con varias mascarillas y cosas así están muy bonitas son de la compañía es parte es para el pro y estas las encuentras en el área donde está todo lo de higiene personal ahí las encuentras bueno yo fue donde encontré estas les digo así viene también encontré lo que son estas cosmetiqueras que son bolsas de la every beauty son así vienen en esta forma déjenme la saco una viene así se mira la calidad muy bien déjenme la abro están grandecitas vienen forradas por dentro este es el único color que ellos tenían a la ves cabe bien bastantitos cosas y aparte tiene lo que es esta para que lo puedas cargar entonces les digo está está muy bonita la la bolsa no tiene nada no tiene a ninguna inscripción ni nada pero el material si se ve que está de buena calidad y les digo es esta compañía y dice que son a prueba de agua y si como que es plástico en la parte de arriba les digo está forradita está muy muy bien y se mira que si vale la pena entonces agarré una de estas y también agarré otra de estas pinturas que trae una estrellita este es en color rosita son de la l color y traen lo que son punto 44 onzas entonces agarré otro de esas y ya las últimas cosas que encontré esta vez bueno son poquitas agarré de la área de crafter square agarré de estos que son de los monitos de gingerbread voy a hacer también unas manualidades con ellos y agarré unas tarjetas en el área de navidad estas son para poner las tarjetas que compras de de alguna tienda o algo para regalar agarré esta que dice merry christmas está sencilla la otra que agarré es esta que dice just for you at christmas because you are special because you are fun dice que esto es solo para ti en navidad porque tú eres especial porque tú eres alegre y dice because you are teeny bitty hard to chop for porque tú eres un poco tedioso para comprarte algo o algo así entonces se me hizo chistosa la agarré también para ponerle lo que es una tarjeta de de alguna tienda y también agarré estas que dicen que son seis y son tarjetas nada más para agradecer de las que dicen que son text note entonces se me hizo bonito también lo que es el impreso que trae y le agarré un paquetito de esas y ya las últimas dos cosas que agarré las pruebas de embarazo esta se llama clarice dice que son 99% accurate no sé que tan precisa sea pero estas son nuevas en la tienda de dollar tree así es de que agarré una para mostrársela y esta es la anterior pero esta es de la very quick estas yo si las he probado si me han funcionado hasta ahorita no he tenido ningún problema con ellas si funcionan y les digo vienen también es una prueba trae la pipetita y trae lo que es el probador o el este del test y esta no esta nada más trae lo que es el test le quitas esto de aquí y puedes hacer si es así nada más le pones tu pink aquí y ya te da el resultado pero les digo esta si si me ha funcionado a mi hasta ahorita nunca he tenido problemas y esta es nueva la verdad no sé que tan precisa sea pero les digo es un nuevo producto en la tienda de dollar tree y pues esto es todo lo que yo encontré en la tienda de dollar tree esta vez así es de que pues si ya esto está aquí y te gustó mi video no olvides suscribirte, darle like comparte con tus amigos muchísimas gracias por ver mis videos y ya sabes yo te espero aquí el miércoles para hacer más manualidades para esta navidad así es de que recuerda el cielo se límite y yo a ti te veo pronto adiós y ya estáis 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video